Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Afan, de lo más pecle. ¿Quién está en mí, Duxaotmimha? Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. ¿Quién? 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 Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco. Es porque yo te quiero a ti. Es porque yo quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Y tú te vas jugando a enamorar. Y tú te vas jugando a enamorar. Afan, en la Emsof. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te apete, Taxmeha. Ven, de Jhonotai. Que van, Chegaram, Tali. Lifkot. Nunca es suficiente para mí. Porque siempre quiero más de ti. Afan, de lo más pecle. No ha cambiado en nada mi sentir. No ha creado en lo que yo me siento. Aunque me haces mal, te quiero aquí. Aunque no te lo haces bien, Yo quiero a ti aquí. Mi corazón está ya de dolor. ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Alev, Chely, mitpoczex mi kuev. Que cazad limnoa, si sadeg betochi. Yo quería hacerte más feliz. Y te acostumbraste tanto, mi amor. Ani dacziti, la asotot chamoushal yoteo. Vietragalte a kolkach. Ahuvi, que mi corazón está ya de dolor. Chelybi, mitpoczex mi kuev. Te perderás dentro de mis recuerdos, Por haberme hecho choral, Te abedet aczmecha, Benzichonotai, Kiván chegramtali, Livkot. La canción, Afpam ze lo maspik, Nunca es suficiente. A shir, Afpam ze lo maspik, Nunca es suficiente. Fue lanzada por Natalia Lafourcade, En el año 2015. Bucza, Al ydei Natalia Lafourcade, En el año 2015. Fue lanzada por Natalia Lafourcade, En el año 2015. Gracias.